Al encabezar la graduación de la generación 2014-2017 del CONALEP, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas llamó a los egresados a seguir preparándose para trabajar a favor de Campeche. Afirmó que con trabajo y esfuerzo es que se cumplen los objetivos, por lo que dijo el culminar su bachillerato técnico no debe ser la meta final de su vida académica y profesional, sino un impulso para ir por nuevos desafíos, ya que mientras más grande sea el reto, mayor será la satisfacción al superarlo. Y hoy más que nunca, el estar demostrando aquí que cuando uno quiere, puede, y que cuando uno se prepara todos cada uno de los días, alcanzamos los retos y los desafíos más grandes. Les pidió que en cada uno de los retos y triunfos que enfrenten en la vida tengan muy presente del sacrificio que sus padres han hecho para sacarlos adelante, ya que dijo, es su trabajo el que permitirá que cada uno de ellos pueda ser profesionista y pueda superarse. Porque ahí cuando les doy su tarta de pasante, cuando les doy sus documentos que los acreditan como profesionistas o que han concluido una etapa de su vida, ahí les digo, siéntete muy orgulloso de tus padres, porque gracias a ellos, gracias a ellos, tú no vas a ser equidatario, tú no vas a ser abresivo, tú vas a ser profesionista. Al entregar las cartas de pasante, el gobernador aprovechó para reconocer a docentes distinguidos, así como a los mejores promedios del plantel Guillermo González Galera, a quienes les pidió que continúen siendo ejemplo para todos sus compañeros. Con imágenes de Omar Barrera para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas. ¡Gracias!